Aunque han pasado más de tres años del desplome de la Torre 6 de Space, las audiencias preliminares en contra de tres directivos de la constructora CDO fueron aplazadas en más de cuatro ocasiones. Estas interrupciones, para algunas de las familias de víctimas y afectados por el colapso de este emblemático edificio del poblado, podrían estar relacionados con casos de corrupción. Ángela Cantor, hermana de una de las 12 víctimas mortales de Space y la única que no aceptó la indemnización económica de la constructora, anunció que un juez de control de garantías abolió la figura de peritasgo y en febrero iniciará el juicio oral contra la constructora. Y nosotros estábamos muy ansiosos para llegar a este momento y estamos muy ansiosos por llegar a él y muy optimistas porque ya han dado demasiados arpasos para salirse con la suya. Cantor explica que la figura del peritasgo había sido interpuesta por los abogados de la constructora para evitar el juicio. Dice que la decisión del juez devuelve la esperanza y el optimismo a su familia y entre febrero y marzo se realizarán siete audiencias para escuchar a más de 65 testigos, entre ellos vigilantes, residentes y empleados de la misma empresa. Material probatorio hay de toda índole, es que intervienen los vigilantes, intervienen sus empleados, intervienen personas que habitaban el edificio, intervienen 65 testigos. No obstante, en este proceso hay que recordar que en septiembre de 2014 la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación por homicidio culposo en 11 casos contra Pablo Villegas, María Cecilia Posada y Jorge Aristizábal. Y quedó pendiente la denuncia de la familia Cantor, que los llevara a juicio en el inicio de 2017. En septiembre de este año, también un juez de Medellín asolvió en primera instancia a los ex curadores Elina y Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz por las aprobaciones que firmaron al proyecto Space. No van a tener derecho a pegarse a lo que diga un perito por el momento para terminar con el incidente. La familia Cantor espera que esta vez la justicia no sea permeable y el juicio avance y ratificaron que en el caso Space aún hay pendientes para conocer la verdad y justicia que contempla la ley en Colombia.